Buenas, esta es la parte gráfica visual del podcast correspondiente al capítulo 20 a virtualización práctica número uno y bueno pues vamos con el primero de mis de mis elementos para mostraros hoy vamos a empezar por VMware Player pues es muy sencillo simplemente página de descargas de VMware si tenéis usuario perfecto si no pues os lo hacéis está recién instalado el ordenador pues hace estas cosas bueno hay carga y nos vamos a ir a la parte de la izquierda en www.vmware.com nos vamos a ir a la parte de la izquierda donde pone downloads podéis cambiar el idioma si queréis pero bueno yo me siento a gusto trabajando en inglés con las páginas que he conocido de toda la vida en inglés y nos salen pues varias listas en la tercera columna free products pues pone Workstation Player este sería el nombre actual del antiguo VMware Workstation perdón de VMware Player que corresponde a la evolución del software gratuito que siempre ha tenido esta gente de VMware donde digo gratuito digo gratuito para uso personal si usáis esto en una empresa tiene una licencia si usáis esto en una en un instituto en un colegio tiene otra todos los términos de licencia pues son los tendréis que leer y tendréis que aceptarlos o no y tendréis que pagarlos o no en este caso se nos abre nos da dos opciones Workstation 15.0.1 player para 64 bits para Windows y Workstation 1501 para Linux 64 bits simplemente hay que darle al botón download no nos va a pedir login no nos va a pedir nada simplemente lo descargamos pues lo guardamos si yo esto tiene razón Pedro Pedro de mosquetero web tienes razón si yo esto lo utilizo con los nuevos términos de licencia tengo que darme de alta para poder utilizar Workstation en un colegio tengo que pagar una licencia de unos 55 euros al año si yo esto lo utilizo en una empresa puedo adquirir una licencia cuesta unos 120 euros al año al cambio ya hemos visto que ha terminado de descargarse bueno pues lo ejecutamos una cosilla Workstation Workstation o player tienen un requisito de procesador determinado luego os dejaré más información de esto en el podcast no lo voy a meter aquí en el vídeo pero bueno os digo que este vídeo está lo estoy grabando en una en una maquinita pequeña es un es un i7 con un disco ssd 64 gigas con lo cual no me va a dar tiempo para mucho pero bueno directamente lo primero que nos muestra es el contrato de licencia aceptamos siguiente nos pregunta dónde queremos instalarlo en program files x86 webware webware player podemos cambiar la posición si queremos le decimos que aceptar continuar y ahora nos pregunta quieres que el sistema compruebe actualizaciones cada vez que arranque pues si queréis adelante dejarlo marcado y la de debajo es unirte al el programa de experiencia de clientes al safe bueno este programa lo que hace es tener como se llaman telemetría y el tanto Workstation como player envían logs de uso y los de errores cada equis tiempo a bien para mejorar para mejorar el producto para ver cómo se está usando lo que queráis bueno al dar al siguiente nos pregunta que dónde queremos crear los los iconos pues en el escritorio y en el menú de inicio eso está bien siguiente y ahora instalar pues instalamos si no sois administradores os debería haber saltado ya el uac dos debería haber pedido permiso yo estoy haciéndolo con una cuenta de administración total de la máquina el único administrador el único usuario que hay así que esperamos como veis va a valorar todo el ssd va bien esto es lo que lo que tiene no esperéis con una tableta de 64 de 64 gigas que debería ir bien windows que vaya también como como esto por ejemplo que es un i7 con con un disco con un disco sata de de 64 también de 60 cerramos ya el navegador que no lo necesito para nada y eso sí se va a liar a instalar drivers y a instalar de todo así que bueno paciencia y hasta que pida reinicio estos controladores virtuales que dice estar instalando son los controladores de las tarjetas de las tarjetas de red virtuales que podemos ver aquí ya nos está diciendo que si queremos salir un momentito serían estos dos vmnet 1 y vmnet 8 luego comentaré para qué sirven y cómo se cómo se manipulan vale con lo cual pasamos vamos de tener una sola tarjeta de tarjeta de red a tener tres tarjetas de red vale en todas vamos a tener una ip si tenemos vnc nos va a decir que tenemos lo tenemos escuchando en tres ips bueno esto implica bastantes bastantes cositas pero también implica que podemos hacer muchas cosas vale licencia si hemos comprado una licencia la introduciríamos y si no finish nos va a pedir que reiniciemos o no que bien no pide ya que reiniciemos la versión anterior la 15.00 si lo pedía pues tenemos aquí el icono simplemente lo hacemos doble clic vale y ahora es donde nos pregunta otra vez lo de la licencia ya es lo que lo último que va a preguntar dice quieres usar un workstation play 15 player para uso gratuito para no para uso no comercial le dejamos marcada la bola y si no pues le meteríamos una licencia comprar una licencia de uso comercial no pues ahora continuar con la bolita y finalizar como veréis la la impresión que da es espartana como ella sola bueno crear nueva máquina virtual abrir una nueva máquina virtual actualizar a workstation bueno y ahora que vale porque dice de subir a workstation pro versión 15.01 bueno esto es publicidad que nos va a estar metiendo porque estamos usando player y va a querer que subamos a workstation pro pero bueno es es tolerable crear una nueva máquina virtual o abrir una nueva en este caso vamos a crearla podemos hacer varias cosas como veréis nos va a dejar instalar vale detectará desde la unidad de cd o dvd lo que tengamos montar podemos pincharle una iso yo ahora mismo no tengo ninguna ninguna mano pero tengo metido un un disco un instalar un dvd de de instalación del 1803 que han dado trasteando con varias máquinas lo tengo instalado en la lo tengo metido en la unidad de cd o que instalemos el sistema operativo más tarde bueno pues vamos a darle esto y que es lo que podemos instalar aquí pues cualquier windows cualquier windows quiere decir cualquier windows desde 3.1 que implicaría una una máquina ms2 por debajo tenemos nt sería muy antiguo hyperv 2012 2016 windows 7 8 10 lo que queráis 95 98 millenium pues vamos a pedir un windows 10 o podemos pedir linux hay ubuntu otra vez nada debería aparecer el primero pero el primero de la lista pero bueno desde algo conocido por aquí asianus no conozco a nadie que lo use centos debian por supuesto fedora mandriba novel desktop pero no novel server vale tenemos open suce oracle red hat suce turbo linux es otro otra chinada otra japonesada ubuntu como veréis nos da miles de opciones de configuración de debian miles de opciones de configuración de red hat pero de fedora y de ubuntu solamente habla de ubuntu y ubuntu 64 ¿por qué? pues muy sencillo porque fedora es a red hat lo que ubuntu a debian son las plataformas de desarrollo y sinceramente oye si alguien se ha molestado por esto lo siento es la verdad o por lo menos es la verdad que a mi me han transmitido siempre desde producción no pongas un sistema operativo de escritorio como servidor vale podemos hacer más cosas podemos bajar hasta instalar un linux 2.2 esto nos puede echar el el reloj atrás prácticamente 20 años pero aún no hay más hay más cositas en other tenemos en la lista de sistemas soportados tenemos pues para instalar ms2 novel network otros sistemas de 64 otros sistemas de 32 y de solaris 11 10 de 64 y de 32 aquí con esto podríamos instalar open indiana o ilumos como se llame ese fork que salió del open solaris podemos instalar el solaris 9 solaris 8 no estarían soportados pero bueno podemos instalar freebsd y quien dice freebsd también dice openbsd o netbsd y esto de aquí arriba ecomstation ecomstation 2 corresponden a las versiones actuales del superantiguo añorado y todo lo que queráis os2 vale un os2 versión 3 un os2 warp lo podríamos instalar con el ecomstation y un os2 4.5 lo podríamos instalar también con ecomstation o con ecomstation 2 y funcionan y funcionan y se integran así que bueno vamos a lo a lo básico windows pues le ponemos un windows le voy a poner uno de 32 bits que no tengo mucha memoria creo que tengo 8 gigas y le damos a siguiente bueno pues como vamos a llamar a la máquina pues vamos a llamar a la máquina a vm1 bueno la ubicación pues normalmente se va a localizar en la carpeta documentos del usuario pues estará en cusers geovirtualizador documents virtual machines barra vm1 me parece bien si tenéis un dropbox que vaya a estar rascando ahí un one drive o lo que sea que uséis para llevarse estas máquinas virtuales o pues le ponéis una perdón para no llevarse estas máquinas virtuales le ponéis una exclusión le ponéis una una excepción o simplemente cambiáis la localización no hay ningún problema bueno tamaño máximo que quiere decir tamaño máximo es el tamaño que puede llegar a alcanzar la máquina virtual un windows en realmente en 20 gigas va que chuta vale almacenar el disco como un disco como un único disco ojo con esto porque un solo fichero de 20 gigas puede romper ciertos sistemas como FAT32 FAT32 no admite ficheros de más de 4 y con NTFS pues yo también lo aconsejo poner el split virtual disk into multiple files que divida en múltiples ficheros sean de 2 gigas como hacía antiguamente o sean de 4 como estoy viendo en en algunos sistemas de ficheros desde la versión 12.5 de VMware los los bloques del VMDK del fichero de disco virtual van en bloques de 4 gigas bueno pues que nos ofrece pues nos dice que se llamará máquina virtual 1 que estará localizada en la ruta que le hemos dicho la versión de workstation 15 que implica esto de las versiones pues las versiones indican la compatibilidad esa compatibilidad ahora la veremos un poquito más le hemos dicho que es Windows 10 que tiene 20 gigas que está cortado en cachos un giga de ram un adaptador de red de NAT de traducción de direcciones y tiene dos CPUs perdón dos cores de CPU un DVD una controladora USB y una tarjeta de sonido podemos customizar el hardware ahora o podemos esperar que la cree una vez creada la máquina podemos ir a verla documents virtual machine VM1 y bueno pues como veis ha creado 20 gigas 20 gigas nos ha creado 5 por 4 si lo va a dividir en trozos de 5 y este 6 que queda aquí lo ha creado por la sencilla razón de que si hubiera puesto 19,9 gigas no lo hubiera creado es el el sobrante del ajuste del cálculo que hace de pasar de gigas a megas y luego a bytes esto ahora mismo sería un disco de unos 21 gigas con algo vale este ficherito al igual que todos estos que tienen el símbolo del disco es el disco virtual este que no tiene extensión porque no las he dado para ver sería el vmx que es la definición de máquina virtual que podemos ver esa definición con un editor de texto y aquí nos cuenta absolutamente todo bueno pues tan 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 configuración versión virtual hardware versión pci usb bluetooth sensor girometer power up número de cpu esto es interesante tamaño de la memoria si podemos añadir memoria en caliente tamaño de la controladora escasi no lo ha preguntado no lo ha preguntado pero por defecto para cierto tipo de máquinas crea los discos virtuales en escasi vale también los podemos hacer que los cree sería lata como ha creado el dvd el cdrom o podemos que los cree nvm o que los cree bueno podemos ver más cosas nos ha añadido una tarjeta en este caso ha elegido la emile pero hay más opciones vale nos ha metido la conexión NAT y ha dicho que no hay floppy no hay disquetera podemos tener una disquetera virtual en la cual meter imágenes de disquete si esas que sacábamos con imágenes como con con programas como aquel de la rana que hacía las copias de los disquetes que tiempos aquellos bueno el resto de los parámetros bueno pues son hay que saber tocarlos ahí está moviéndose el teclado bueno volvemos a la interfaz del workstation editamos la máquina virtual porque le vamos a decir que coja vale que se había dejado había dejado el disco abierto vamos a decirle que coja este bueno vamos a decirle que coja el contenido de este de este disco para la instalación vale usar unidad de y ahora cuando arranque la máquina pues arrancará diciendo que vale vale nos ofrece nos ofrece que nos descarguemos la versión 10.3.2 de las tools bueno pues yo le digo que me lo recuerde más tarde y ahí está nuestra maquinita arrancando vemos el logo de la BIOS de VMware presiona F2 para entrar al setup escape para el bot menú o F12 para el network bot en este caso no nos hace falta configurar nada en la BIOS simplemente le decimos que adelante que utilizamos la ¿cómo se llama? que utilizamos la BIOS por defecto que nos ofrece y seleccionamos Windows de 32 bits como habéis visto bueno ahí está cargando ahí está bueno esto sería la instalación de un Windows en Windows no hay no hay que no hay que darle más simplemente voy a parar de grabar ahora y voy a voy a completar la instalación y cuando esté completada pues volveré a ponerlo a grabar hasta dentro de un minutito bueno como veréis han pasado unos minutos y tengo aquí un mensaje bastante curioso que me dice install tools recordarme más tarde o nunca recordarme bueno pues si yo le doy a install tools a instalar las las tools me dice el siguiente software está listo para descargue para descarga lo mismo que nos ha comentado antes que había una actualización bueno pues ahora sí que voy a necesitar descargarme la versión 10.3.2 de las tools para Windows Vista y posteriores bueno pues nada descargando esto se conecta y en vez de bajarse todos los paquetes pues se baja solamente el de los Windows mayores y en cuanto que termine podremos instalarlo en el cliente alojado y veréis que tal queda así que voy a dejarlo aquí otro momento otro rato y esperamos a que termine tanto de instalarse como de descargarse bueno no era sorpresa que tarde o temprano debería saltar un OAC en este caso es por la instalación de del paquete de las tools dentro de lo que es el sistema de VMware esto sigue instalando ahora saltará cortana saltará pin 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 pero de siempre la configuración y bueno las ventanas del del player son independientes no es una estructura MDI no es una estructura monolítica son ventanas independientes si yo lanzo otra instancia de workstation player pues me dirá aquí tienes elige lo que quieres hacer pues abrir una máquina de la biblioteca de la librería no tengo más máquinas virtuales podría descargarme una máquina de fotón podría descargarme una máquina de cualquier otro de la tienda virtual no sé esto tenía antes conexión con la tienda no sé por qué la han quitado pero bueno había una un repositorio de imágenes de máquinas ya precreadas en las cuales simplemente elegías una y vas descargando y vas poniéndolo bueno si esto si habilitó el el sonido la máquina la ha dejado con sonido debería está establecido como español es correcto si escribes también con otra distribución del teclado omitir como veis es el asistente de cortana el asistente de instalación es totalmente viable lo que pasa es que si hablo para grabar el podcast a lo mejor la leo cortana es lo que es lo que ahí no hay mucho más allá bueno pues esto se va a quedar es hora de realizar alguna configuración importante que si ahí te quedas pues vamos a poner en mute esto tanto dentro de la máquina como en la máquina mía para no tener retorno para no tener nada y a esperar y bueno pues nada oye reinicia termina le instalamos sus tools y vemos como se integra un windows dentro de otro windows a través de vmware workstation ese flapeo que observáis en la gradación del color procede de que las gráficas que estoy usando no son no son nada del otro mundo son bastante bastante cutres bastante malas pero bueno es lo que tengo es el hardware que dispongo en este momento pues esto ya ha terminado me dice que está conectada a una red le decimos que sí de momento sabemos que es una red nateada con la que sale a navegar bueno también me está diciendo Edge que que pasa que que si aquí se da de comer en inglés o en español o que se hace bueno pues nada cerramos el la configuración y ahí vemos que tenemos internet dentro de la máquina virtual bien oye y que tal anda de ping pues nada lanzamos un Windows R CMD lanzamos un intérprete de comandos y vamos a ver que tal anda de ping va a trompicones porque todavía no le he instalado las las tools con las tools debería ir de bastante a mucho mejor vale ahí tenemos el intérprete de comandos sacamos un ipconfig configuración ip adaptador bueno parece una máquina de escribir y me dice que estamos en la 192 168 11 128 con la puerta de enlace en la 11 2 bueno vaya estoy lanzando un tracer route a mi puerta de enlace a la 192 168 11 tracer tracer menos de 192.168.10.1 vale sale por la 192.168.11.2 da un paso a través del firewall que no está que no está permitido y llega a la 192.168.10.1 bien estoy llegando a mi a mi equipo de seguridad también quiero saber si puedo hacer un net net use asterisco barra barra 192.168.10.10 barra teléfonos tengo tengo yo ahí un un sare con ciertos puedo utilizar ala puedo utilizar las cosas de de fuera puedo utilizar muchas cosas como si estuviera en una máquina física pero realmente estoy protegido por estar detrás de un firewall y a ojos de cualquier de cualquier máquina perdón de cualquier escáner de redes esta máquina es invisible invisible desde fuera que no puede llegar hasta ella al no tener una interfaz en esta red y el servicio de NAT de mi host de este equipo que estáis viendo aquí fuera donde estoy ejecutando vmware player no le va a dejar pasar bueno pero que pasaría si yo en vez de utilizar el adaptador de NAT utilizo el adaptador de host only vale veis no me deja salir hay que pulsar la combinación de teclas settings yo le digo que host host only bien pues para host only ip config barra re lease y renew y con esto obtenemos las una dirección de esta vez del rango 16 sin puerta de enlace con lo cual no vamos a llegar por ejemplo a backup a otro share que tengo en base nos da error de sistema no es posible acceso a la unificación de red por ping por trace nos denegaría toda la salida de la red esto serviría para crear una máquina virtual aislada de internet pero aislada de internet no significa aislada del host vale y por último podemos crear un tipo de red que esté conectado en modo puente lo que quiere decir que a la máquina virtual de dentro se le esté dando vale tenemos este adaptador no tenemos otra que a este adaptador se le esté dando la configuración heredada desde el adaptador de red y una IP adicional de mi mismo rango de red volvemos a liberar volvemos a tomar la IP y nos dará una IP de la 192.168 debería darme de la 254 que es donde tengo el cortafuegos no 255 bien pues estoy en la 255 si yo tiro el tracer route como lo he hecho antes tengo un salto menos ¿qué quiere decir esa diferencia de un salto? pues que ahora ya estoy conectado directamente a la red de fuera de mi host y no estoy pasando por su cortafuegos ahora sí un escáner de redes podría ver esta máquina como una máquina totalmente independiente y hasta aquí ah no todavía falta una cosita la instalación de las tools que he dejado a medias una vez descargada instalada nos aparece el icono con lo cual lo único que tenemos que hacer es instalarlo hay un KB muy bonito que lo detalla que dice como se hace yo lo único que voy a hacer es instalar el ejecutar el fichero setup.exe del disco del DVD de las tools una vez lanzado pues instalará una serie de controladores instalará una serie de servicios que nos permitirán simplemente interaccionar de forma más fácil más rápida con la máquina bueno pues me está diciendo que el asistente de instalación bienvenidos al asistente de instalación instalación típica siguiente instalar en realidad es lo que se hace prácticamente en todos los casos salvo que esté preparando una máquina yo en mi en mi player o en mi workstation para que sea trasladada a un bcloud a un paradigma nube o para que sea trasladada a un sx a un sistema gestionado por cpd o para que sea trasladada a cualquier otro entorno aquí siempre siempre vamos a instalar la opción por defecto salvo que vayamos a hacer cualquiera de esas opciones avanzadas que iremos a la opción que indica completa eso permitirá instalar no solamente el controlador por defecto sino que permitirá instalar bastantes más controladores que necesitará por ejemplo si va a arrancar en un sx o si va a estar en la nube esto es lo de siempre instala un montón de cositas instala un montón de controladores instala el controlador del hgfs que permite la recolocación de lo diré la reubicación de de carpetas a través de la red entre el host y el guest la máquina alojada y la máquina que la hospeda y ya está estos parpadeos corresponden a la instalación de la de la vga que nos va a dar un mejor rendimiento en la máquina virtual por si acaso voy a cambiarle el fondo aquí a la máquina a la máquina host para que se vea un poco más diferente y en la próxima instalación en vez de un windows 10 prometo utilizar yo que sé un xp por ejemplo no en serio quiero utilizar cualquier otra ah que bien que divertido no me deja cambiarla porque hay que activarlo bueno ya activaré está recién instalado ya lo activaré en otro momento y aquí dentro de la máquina de la máquina virtual me deja cambiar el fondo quitando copias de seguridad me va a decir que reinicie que bien no en el Vaya, sí que es mala la velocidad de acceso a disco por USB. Tan mala que hasta se ha craseado, sí, quiero cambiar la configuración, aplicar, como veréis está luchando por ajustar el ancho de la pantalla, el ancho de la parte visible, cosa que sí hace bastante bien. Vaya, que sí, que ahora abrimos la configuración que está en ello. Vamos a ver por qué va en este estado, pues porque el host está al 100%. Está trabajando a tope el sistema, por eso corregimos las ventanas, personalizamos la escala de forma automática y listo. Con esto ya se corrige yo solo. Hasta aquí muy bien. Tenemos el asistente de instalación, tenemos un Edge abierto y yo aquí tengo un botón que pone Enter Unity Mode, entrar en modo Unity. Si yo lo pulso, ¿veis este botón que ha salido que pone VM1? Esto corresponde al menú de inicio de la máquina virtual. Vamos a terminar de dejarle que construya la caché, ¿vale? Ha desaparecido la máquina virtual y nos ha aparecido con cerco amarillo y con este icono el Edge que teníamos dentro totalmente integrado dentro del sistema operativo. Acaba de expulsar el disco de las tools y nos dice desde las notificaciones de la máquina virtual, ¿qué queremos hacer? Ya tenemos otra vez pinchado el DVD, ha expulsado el DVD de las tools. Bien, pues si yo, por ejemplo, estoy aquí con esta máquina virtual, paso por encima del menú de inicio, voy a tener mi menú de inicio, pero también voy a tener el menú de inicio de dentro de la máquina. ¿Vale? Y para que veáis que no os estoy engañando, simplemente le he pedido que me abra el explorador de ficheros de la máquina de dentro. A veces puede ser un poquito tedioso esto con paciencia y una caña y habiendo reiniciado de con una máquina más potente que no vaya por USB, pues se puede ver mejor. Ahí lo tenéis, un Windows 10 recién instalado ocupa un poquito más de 10 GB entre particiones, ficheros y demás. Y esto es la máquina de dentro y yo aquí tengo la máquina de fuera. La máquina de fuera me dice que tengo ocupados 38 GB de los cuales 12 corresponderán al sistema operativo, el resto de la máquina virtual. Y la máquina virtual dice que de 20 GB que le tengo preparados, esos 20 GB ahora mismo que tenemos, sobre el sistema de ficheros de la máquina constituyen, vamos a verlo, unos 8 GB. días. Bueno, pues creo que con esto ya he dado un repaso suficiente a lo que se puede hacer con VMware Player. Ahí ha terminado el asistente, finalizaríamos. Al entrar en modo reinicio, debe reiniciar el sistema. Saldría automáticamente del modo Unity, volvería al modo ventana, que es lo que vamos a ver ahora. Ahí está, ha salido de Unity, ha ido al modo ventana y en el modo ventana está reiniciándose la máquina. Como veis, la virtualización carga esta máquina que no la utilizaba desde los parches de espectre y vaya si se nota el espectre. Se nota el espectre, se nota el disco SSD sobre serie lata en USB y se nota... Bueno, pero es la máquina que tengo para pruebas, así que con ello tiraremos. Por parte de este primer punto, pues no tengo mucho más que contar. Quedaros con la copla, VMware Player, VMware Workstation Player y continuaremos en otro momento con el siguiente, con VirtualBox, así que ahí os espero. ¡Hasta ahora!